Sola, a solo, bajo la cruz, María, ¿quién te podrá separar? Virgen Sola, Madre, torre atravesada, columna de amor, tú sujetas el cielo de nuestra débil fe. Sola, a solo, Madre llena de Dios. Dios, ruega por nosotros, que somos pecadores. Sola, a solo, bajo la cruz, María, ¿quién te podrá separar? Ahora cantáis todos. Virgen Sola, Madre, torre atravesada, columna de amor, Tú sujetas el cielo de nuestra débil fe. Sola, a solo, Madre llena de Dios. Dios, ruega por nosotros, que somos pecadores.